Policías de Grupo Especial Móvil Antinarcóticos que hacían operativos de control en el sector de La Carolina, cerca de Ibarra, en la provincia de Imbabura, pararon la marcha de una camioneta de alta gama en la que se movilizaban dos personas, un hombre y una mujer, los mismos que fueron detenidos, puesto que el carro estaba repleto de droga. Cuando los agentes del GEMA revisaron el automotor, encontraron bloques de droga camuflados en la zona del radiador, en el techo de la cabina, en la parte posterior de los asientos y en la estructura del balde de la carrocería de la camioneta de alta gama. En total encontraron 223 bloques de cocaína, cargamento de droga que fue traído desde la frontera norte y tenía como destino una banda narco delictiva que opera en el centro del país, por lo que la pareja fue detenida. En otro operativo de control, ejecutado en el Valle de Quijos, esto en la provincia de Napo, los policías del GEMA apresaron a un hombre que venía como pasajero en un bus de servicio interprovincial y quien traía dentro de su equipaje un bloque grande de pasta base de cocaína con un peso superior a los mil gramos, sustancia prohibida con la que fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores.